Novia mía, las cadenas de plantas de oro, tiene que ser mi fe. Si yo a mi yo no voy a vivir sin lugar, no voy a su cena, mucho te voy a querer. Por el mar ya no cantaré, cantaré con alegría, que sin ti no quiero a nadie, no quiero a nadie. Si yo a mi yo no voy a vivir sin lugar, no voy a vivir sin lugar, no voy a vivir sin lugar.